En puestos móviles de diferentes sectores de Quibdó, mediante planes de control al hurto y el homicidio, la policía del Chocó pudo capturar a varios sujetos por el delito de fabricación, tráfico y o porte de armas de fuego e incautó tres armas de fuego y tres traumáticas. En el sector Miraflores del barrio Kennedy, la denuncia de la comunidad agentes del CAI del centro pudieron confirmar que alias Estíguer estaba en el lugar con dos armas de fuego tipo revolver calibre 38 con una de cartucho sin salvoconducto. En otro procedimiento, pero en la vía principal del barrio Huapango, fueron capturados alias Miguel y alias Fico, quienes habrían pretendido atentar contra un ciudadano en el barrio San Vicente. La oportuna reacción de las patrullas del cuadrante del CAI Cabí en una persecución frustrante en el hecho, a los sujetos se les incautó un revólver, cuatro cartuchos, dos percutidos y una motocicleta. En el barrio Los Álamos, mediante un registro personal, la policía del CAI del norte pudo capturar a un hombre de 42 años, a quien le hallaron una pistola traumática con municiones modificadas, que al parecer servían para aumentar su letalidad a través de incrustaciones metálicas. Otro caso se presentó en el sector La Paz, en el barrio Paraíso, donde un allanamiento, hombres de la SIJIN con el apoyo del grupo Jungla, realizaron una captura en flagancia de alias Jonathan, a quien se le incautó cuatro cartuchos calibre 5.56 milímetros, cinco cartuchos calibre 9 milímetros. Por último, en el barrio Sonamilera de Quibdó, una mujer hizo entrega voluntaria de un revólver calibre 38 con seis cartuchos. Lo anterior, en el marco del plan desarme, que tiene como fin mantener las condiciones de seguridad y convivencia, todos los capturados y los alimentos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.